Lo mejor de mi vida lo pasé contigo mi amor Lo mejor de mi vida lo pasé contigo Mi amor, lo mejor de mi vida lo pasé contigo mi amor Aquellos momentos felices que compartimos yo nunca los podré olvidar La distancia nos separa y el tiempo nos volverá a unir La distancia nos separa y el tiempo nos volverá a unir Porque tú te fuiste con mi amor y yo me quedé con tus recuerdos Nunca olvides que te amo, solo te pido que me recuerde mi amor Nunca olvides tus promesas que yo te salve esperar Te extraño, te extraño porque te amo Te extraño, te extraño porque te amo mi dulce flor No olvides que te amo, no olvides que te amo Solo te pido que te amo, solo te pido que me recuerde mi amor Nunca olvides tus promesas que yo te salve esperar Te extraño, solo te pido que me recuerde mi amor Te extraño, te extraño porque te amo mi dulce flor Agonizar quisiera entre tus brazos porque mi corazón llevo tu nombre bien clavado Agonizar quisiera entre tus brazos porque mi corazón llevo tu nombre bien clavado De ti, de ti, de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video.